Hola amigos, estamos en un nuevo video para el canal de Ezequiel Matías Y bueno, después de esto vamos a buscar algo Vamos a poner la cámara por aquí para que vean algo Bueno, voy a ponerlo así, un poco así Y aquí Allí es la calle está partida Muy bueno amigos, estamos haciendo este video porque, miren, ahí está mi mami descansando Ven que allá está viendo el celular de los más tranquilos de la mamá Y yo estoy haciendo un video Allá se ve el celular Ahí está viendo como cosas de Tom Y esa, mi papi está ahí Tom Bueno, bueno amigos Vamos a ver si mi mami puede volar a meter En la oscuridad Bueno, voy a ponerla como está Y vamos a ver Allá veo que Vamos a ver Como ven ya quitaron la carpa porque Pero, miren Copti 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 Y miren, miren a mi mami Tiene, acá está, se va más cómodo, normal Pero bueno Estoy aquí con Woody Mi muñeco Ay Voy a dejarlo aquí Y voy a ir a hacer algo Bueno, yo, amiguitos Y veo un algo Díganme Que estaba allá Pero y dejé la cámara aquí Colgando Y Woody No sé qué hizo Lo que pasó No, amiguitos Y dicen Sí, 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 sí Ay, son muridos allá En el portal Bueno Gaby como que ya se despertó Estaba dormida, amiguitos Estaba dormida Y un poco Con todo Con todo Y una discoteca En Bucaramanga La pregunta es ¿Cuánto? Mi caliza Y me Vamos a ver Una gusta Este que Y abrázame Y abrázame Y abrázame Para que me den el calor Mami Hermosa Y abrázame Como vieron Decía Gracias Al fin Es como una nota Muy Leandro Y es también Como Querido Papi Hoy en la Noche En la Carpa Quiero dormir Ahí Yo como suele leer Pero ustedes No saben Y si ya se les cambió Dos lindicos Suscríbanse al canal Pero bueno Hasta pronto Pero Mi amiguitos Antes de despedirme Les voy a decir Que voy a estar Haciendo cosas A sus pies Y sus tongas Poniendo felices Como Un sorteo Por ahí Como Yo le voy a ir Voy a hacer un sorteo Hasta pronto